En el ritmo del tambor, que el rapiñe del guantó fue donde nació No tiene pena, y con baña y para chistío, fuerza bruta y corazón se le puso el canto Ahorita, ahorita En el ritmo de alegría, las mujeres desplandecían repitiendo mi lamento Hoy contento yo me siento, y también lleno de orgullo Al saber que vivo, ningún tiene montuno ¡Todo el mundo, vamos! Tiene montuno Tiene montuno, tiene montuno Tiene montuno, ahorita tiene montuno Yo he cantado en toda parte, créame usted, bordeñeño Yo soy el jibano aguadeño, que es quita beber montuno Tiene montuno, tiene montuno Tiene montuno, ahorita tiene montuno Tiene montuno, para componer un son Para componer un son Se necesita el montuno Se necesita el montuno Tiene montuno, tiene montuno Tiene montuno, ahorita tiene montuno ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! El São Tomací ¡Ay, nada más! Tiene montuno Ya no Tiene montuna Tiene monta Gracias por ver el video 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 Y también Gracias por ver el video Gracias por ver el video